Durante el día las piernas siguen nuestro ritmo y a la noche comienzan los calambres, hinchazón, pesadez. Pueden ser síntomas de insuficiencia venosa. Tratalos con dos cápsulas diarias de Venastat. El tratamiento efectivo que actúa fortaleciendo las paredes de las venas, aliviando los síntomas y las consecuencias de la insuficiencia venosa. Devolvele a tus piernas su ritmo con Venastat. Piernas sanas de adentro hacia afuera.